Pues, ¿y me alfonso? ¿Cómo ves? ¿Trading 152? ¿Te convence? La verdad es que todavía por la primera, esta es una edición, hemos traído más potentes, hemos tocado en casi todos los aspectos del trading. Tenemos una operación que después se va para arriba, seguramente nos da una oportunidad para incorporar una meta. La gente está aprendiendo, está practicando, poniendo en práctica todos los conceptos que estamos aprendiendo. Y yo creo que lo mejor es la diversidad, que somos cada uno de un mercado, cada uno tenemos una idea de trading. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Admiral este día que nos han ofrecido gratuitamente. Claro que también estamos agradecidos por la gente que han traído, han traído pues varios traders con experiencia. Lo mejor de cada uno que sirva, evidentemente, y lo recargo con loco. Muy divertido, esta última parte que ha impartido Germán con todo el psicotraining. De coach, sí. Se ha desperezado mucho, muy dinámico. ¿Quieres prueba? No. No. Vamos, besos al pedazón. Y dame un pedazón. Vamos, dale un pedazón ahí. ¿Qué? La experiencia de toda la gente de YouTube, la verdad es muy bien, sobre todo los participantes que han estado en una sala china, más de cien personas. Pues nada, que está siendo un placer participar en este evento, la verdad que es muy divertido. Está por aquí Germán ahora haciéndonos un workshop. Sí. Y la verdad que estamos aprendiendo mucho y disfrutando con todas estas actividades. Creo que nos han parecido unas funencias muy interesantes. Son temas un poco diferentes, que a veces no controlas, sobre todo algunas, por lo mejor tú vienes con tu método y aquí te descubren un punto nuevo. Os invito a todos para el 10 de junio, que caen en viernes, y ahí podremos estar con Mercado en tiempo real, estaremos con el DAX. El tema de hacer un workshop, luego tiene la ventaja de que la gente puede participar. Bueno, vamos a hacer aquí una especie de intentar dentro de la máxima sinceridad que nos permita. Ha estado casi en ocho horas, pero ha estado muy bien. Muy bien. Incluso. Ha estado bastante bien, los componentes muy interesantes, muy diferentes, cada uno. Sí. Es un tónico. Espero que veáis también, si queréis, el 10 de junio, que va a ser muy divertido. Y ya con muchas ganas de esperar el próximo evento, que va a ser el 10 de junio. Vamos a repetirlo el día 10 de junio. Y nada, bueno, me tengo tirada a la mesa de la luna. Así que ya nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!